Michiritus, ¿te diste cuenta de los dos cambios sutiles que le hicieron al juego en esta actualización? El número uno es gracias a el CIMER Mauricio Enrique Sánchez que hizo esta publicación en el grupo de Facebook de los Michiros. Él se dio cuenta que la tienda de mascotas cambió de color. Ahora es azul así como la están viendo en este momento en pantalla. ¿Te preguntarás cómo era antes? Bueno chicos antes era en tono verde y se alcanzaba a ver el fondo la tienda de mascotas en la ciudad. Número dos. Michiritus, a lo mejor te percataste que cuando hiciste la isla de la influencia, este botón de parar y convencer estaba en tono blanco y no se alcanzaba a leer muy bien. Ahora lo colocaron en un tono oscuro y se lee perfecto. Si tú tienes algún otro dato curioso o te diste cuenta de algo pues déjalo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!